Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí con un nuevo video para Delta Run. En el capítulo pasado nos quedamos en que apenas vamos a empezar la aventura. Nos habíamos quedado por aquí, por la entrada a la puerta. Y junto y acompañado del buen Ralsei. Campo de esperanzas y sueños. Vale. Primer contrincante. Conventer y defender. Ahí dice Sarodin que deje de pelear. Ha sido totalmente convencido. Sí, supongo que tiene sentido. El TP. Claro, pero vamos a hacer un poquito de money extra. Soy una persona normal. Brilla, brilla. La han pegado al Ralsei. Y ahora podemos perdonar. ¿Has ganado? Sí. 55 de money. Perfecto. Si estás leyendo esto, supongo que estás muerto. Firmado Lancer. ¿Dónde está Lancer? Eh, no le haces este cartel. Es un trabajo en proceso. Firmado Lancer. Pero si son mis tres personas favoritas. Es broma, ni siquiera estáis en el top 5. Lancer. ¿Qué haces esto? ¿Veis a la chicha púrpura? ¡Joder! ¿Un día que esté? Llegué tarde para detenerme. ¡Joder! Fue tan simple, ella me golpeó así que, uy, es un poco anticlimático, vale, estas curaciones me vienen muy bien, este tipo de árboles no contienen un ítem que pueda curarte, vamos, lo que hagas, no revises el árbol y no uses C para ver si, al menos, lo pillas y lo adelantas, hay dos objetos que cuidan del árbol, vamos a hacerlo, si, vamos, de hecho vamos a tomar los dos, bam, tengo el dulce oscuro, algo que iba a hacer, aparte, a ver, tenemos el trozo brillante, a ver, el trozo brillante, se cura cuarenta y cuarenta, pero, vamos a hacer lo siguiente, no, no, esto no, clave, el teléfono, intenta llamar por el móvil, exactamente, suena el sonido de gasta, desde la entrada número 17, y si, si, si vais por ahí, mis tropas los aplastarán, es una amenaza, pues, si, lo pe, pensad que ni yo como una invitación, comento, comento, bueno, ya que, ya nos cuidanamos a los dos, aquí en el Undertale, bueno, perdón, cuando le das a perdonar, este, ya puedes perdonarlo, directamente, aquí está el Top Chef, mamma miva, soy Top Chef, mi última tarta, me dejó al fausto, así que, che, es una fiesta, pero, mamma miva, un terrible ruido me despertó, una vez, se inclinaba sobre la mesa, devorando la tarta, como un animal, le rocié con agua, y bufó, y salió corriendo para, pero, mi maravillo, esta tarta está, no, Cris, eso suena a Susi, vamos a, vamos por, por el camino correcto, intentemos alejarla de más problemas, suena perfecto, los restos de la tarta todavía están uniendo, está más un roso, aquí, vale, está uniendo, ok, vale, la tarta, esta, la podemos arreglar, pero, junto con otra cosa, ¿qué tal compañera? gracias por venir, y, de junta, lo menos, vale, perfecto, abajo, perfecto, no, Cris, vamos a, a la gara, perfecto, le dices a Jati, que sus dientes, parecen cuchillos, comienza a pensar en eso, wow, oh, eso ya está todo, ya está tomando todo el culo, ah, mira, muy bien, sí, a la gara, ahora que sí, a la gara, sí, a la gara, y, a la gara, a la gara, y, a la gara, ¡Suscríbete al canal! 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 Se ordenan cerrarse que a las de a todos los enemigos Entre todos, me alegra que nos hallamos encontrarnos con el equipo No se le están aplastando, no se esperan el número Así es que un equipo únicamente de enemigos se apoya Sus patones de balas están balanceadas en absoluto Es como una escena hecha con tres bolsas de leche No sé, no sé, no sé, de alguna forma ¿Por qué no hablamos después del avatar? ¿Y lo falso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me alegra a islo ¿Por qué? ¿Aba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Arriba? ¡Gracias! ¡Pasa! Es algo que está ocurriendo Sí, me he terminado Aquí hay otro pero creo que es que no... No termino de entrada No, 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 porque falta uno Ahí está Sisi ¡Abre tu estúpida puerta! ¡Oh, genial! Sois vosotras Sisi, estábamos tan preocupados por ti ¿Cómo has pasado por lo que hiciste antes? Toma la tabellita Pero está fuerte No te preocupes Sisi ¿Es que el día después se resolvamos el ciclo de hoy? Bien Aparte cuando lo entendiera Sisi, te necesitamos a ti para terminarlo A veces, pero Para avanzar tenemos que colaborar con ustedes Además Solo puedes poder enseñar la gente oscura Así que si nos... Si nos acompañas no podrás llegar acá No lo sé ¿Te acerdas? ¿Estás diciendo que tenemos que... ¿Te acerdas con vosotros? ¿Sí? ¡Sis! ¡Sis! ¡Apaguen! ¡Apaguen! ¡Yupi! Yupi ha vuelto al equipo Que suena la mo... ¡Fan! 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 Sí, sí Se unió... El... El equipo ¡Fan! ¡Fan! Para que no... Para que nadie sepa que... Esta asociada... Con vosotras... ¿Fan! ¡Fan! ¡Ya música! Suena como si una puerta se abriera Trish, me he dado cuenta de que Susy se preparó el tutorial La próxima batalla deberíamos enseñar de actuar Creo que ella podría disfrutar de ello Quiero hacer una etapa violentamente, recuerda el consejo de enseñar a Susy a actuar Ordenes a Susy que halague al equipo Si no, 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 no Si 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 no, 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 no Oye, proteño Este es un malato Este es un malato La baja aperta Jejeje ¿Viste que no debería la hora? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Si si supongo que no has entendido lo que dice antes Como ellos tenemos el poder de crear un futuro pacifico Asi que a partir de ahora intentemos no lixar vale Que tal si le tomas el calma a esta ley Si debilitas a un enemigo puedo usar mi espíritu pacifico Con el cual puede exponer a dormir a la gente calzada Si Tu charla ya está haciendo Bueno ehm Pensa lo que dice Si ustedes deberían sus vestidos de tu enemigo sin regalidad Oye Oye Peque ¿Quieres que traigo un futuro? Unos 500 dolares no te quiero No, no tengo dinero 1550 Bueno estamos de rebaja 20 20 dolares 1 Solo un dolar por favor Por favor 25 dolares Comprar En serio Has cambiado mi opinión So un delante 2 Y 9 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Hemos sido forzados por este tutorial Estado para Lugas Que era esto Cuando Lugas llegó al poder He hecho a los creadores Y nos reemplazó por el Roadstar Que no lo tenía Tener cuidado Tiene cuidado Pregúntame todo ¿Tienes TP? ¿Tienes TP? Cuando te atiendes Protegeros y lanzar hechizos También no tienes TP Acerca en el corazón Tiene el contorno del corazón Cuando te acerques a las balas ¿Has rimado balas con balas? ¿O qué es importante? ¿Qué es el monstruo de Roadstar? ¿Debo también sobre Roadstar? Pacificat El hechizo de Roadstar se llama Pacificat Es un bebé Y empieza a nadar ¿Qué? Le atira Le atira Se pone segura A un enemigo cansado en el combate ¿Estáis peleando con un bebé? Sí, en vez de sube Pregúntame sobre Sufi ¿Atacar? Sufi Sufi siempre ataca Al rival de arriba Los atrasará como una hormiga Al primero que vea Será quien termina atacado ¿O no? Es Dami quien está mirando Pregúntame sobre ti Pregúntame sobre ti Claro Si solo actúas Podrías repentar Que hay un Que hay del tipo Del que lleva Un Si sabes que actúas Habrá un enemigo A mi cosa Entonces Pregúntale Que le atira Que le atira Que le atira De mis atirnos Con el sol Para suficitar Si veis a un Que son cansados Si planeas Si lo planeas bien Se puede hacer Un hecho En solo un turno Oye ¿Quién es un maestro aquí? ¿Tú o yo? Me atira De la fusera O la fusera De la fusera Si te gustan Los tutoriales Por favor Tira tu dinero En el agujero Tira el dinero Ahora es un dólar En el agujero En el agujero Se llena Wow Bueno Bueno Vamos a guardar Como si las muestras Sí, sí La atormentadora Violeta Es Es para que le hagas El poder de las chicas No les brilla Dentro de ti Eso suena muy raro La atormentadora Jeje Tenderitos viajeros Este Vamos a venderle algo Vender items Por supuesto Vamos a comprar Este La espada La espada Porque la voy a necesitar En 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 La hamburguesa Es pura Una Se canta Bueno Vamos a meter las dos ¿Qué pena? ¿Qué punto? O no Vale Perfecto Ahora nos vamos a equipar Hoja madera Claro que me pongo la espada Perfecto Armadura debería ponerme más adelante Lo soporto Lo soporto Lo soporto Vale Bueno Mira quién Ahora Él le ha dado vuelta A mis tortillas Los payasos Se han vuelto A la ciudad Bueno No las noticias Desde que Visitéis Hace varios minutos He creado un nuevo equipo De batalla Listo para Descubrirlo Ni siquiera La chica púrpura Podrá Detenerlo Por favor Estáis listos Para hacer Para Deja de hablar Hojojo ¿Qué es eso? ¿Por qué estás diciendo eso? Hojojo Es una chica malvada Asusta ¿verdad? Bueno Como un santo Claus bebé ¿Quieres decir Como De forma malvada? Cállate Ay no ¿Realmente crees que Sabes Como Ser aterrador? Bueno Yo Te equivocas Tío Los aspirantes A tu A tipos durosos Como tú Realmente me cabrean Afrótalo No reconocerías El miedo Aunque te Levantara Y te mordiera La cara Eso no es cierto O en serio Entonces ¿Por qué No lo comprobamos? Empezaremos Por la parte Donde tu cara Está arrancada Oh Vale Ya entiendo Gracias Chica Púrpura ¿Qué? Gracias Ha sido muy amable De tu parte Enseñarme Cómo dar miedo Con una risa malvada Oye No estaba Y ahora Vais a ser aplastados Feliz Navidad Supongo que Es una especie De mejor Un tablero De Higgs Zawaris Bloquean el camino Advertir Tú y Ralsei Le advertís A los enemigos Sobre Susie Todos se ponen En guardia Te los puños Bobo Levanta los puños Bobo Ouch Ouch Amigal Y defensa Apenas levantas Un dedo Y Por supuesto Seré tu amigo Out Out Perfecto Perfecto ¿Cuánto mony tenemos? Ah, 25, 25, 25. Me parece bien. ¡Oh, mira aquí! ¡Otro puzzle! ¡Oh, no! Vamos a sus inscripciones. ¿Eh? Las inscripciones han sido vandalizadas. Dice... Necios, ahora no es resolver. Ver no jamás podré ir. Arruina las inscripciones. Arruina las inscripciones. Esto va con el fondo de las reglas. Después dice... Podata. Labro mis propias reglas. R-card. Roadcard. Bueno. Esto es Pitcard. ¿Por qué no saltamos por... Por esta valla? ¿Por qué? ¿Por qué entonces... Quedaríamos empalados y moriríamos? Vale. Yo trabajaré en esto. No sé, vosotros en el especio. Eh... Haz lo que puedas, Chris. Vamos a hablar con ellos. ¿Pero? ¿Deberías ser simple Chris? ¿O le hagas las quejas sobre los interactores con... Con fetas? Espera. ¡Tengo buenas fetas! ¡No te intrigas! No sé, es eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo que es el humano? Junto con todo lo demás... Perfecto, ¿y no? ¿Al trabajo, Chris? No, Chris, ya te reservas Tengo tu palo Tengo tu palo ¿Por qué? ¡Juju! Lo lograste, Chris ¿Al trabajo? Gracias No llegué a empalarme Bueno Vamos, bobos ¿No entrabas en Chris? Oh boy, me acuerdo de esto Me acuerdo de esto De una vez Desde abajo, el orden de De nuestras habitaciones En el castillo de la época Por supuesto Si no has estado allí, no lo sabrás Yo sí me lo sé Estela, espero que hayas visto Que no hayas visto esto No sé si hayas visto esto Pero es Hacemos esto Primero La contraseña es Rombo, corazón, trébol y pica Y me pico desbloquear esto Ahora es el cofre de Dentro Hay una llave Hay llave rota C La pones La Pones llave rota C Y pica el slide Para cierta persona Para desbloquear Esa es esa secreta Ahora que lo pienso Puedo hacer esto Fati A la gana todo Mierda No advertí No advertí, no advertí Mira El aludino se ha cansado Convertí Falló Coordenamos Y Listo Es una Más Pichar. Bueno, la denverba Susy, pero nosotros perdonemos. Has ganado. Maldado Moni. Y entramos al tablero de ajedrez. Espera, hay un cartel. Cuando pises la luz, volverás a donde estabas antes. Vale. Uff, Remembers de Vietnam. Vale, lo hemos hecho. Remembers de cabrón. Son dos. Este es Nana. Parece que canta una suave y fascinante Nana. Un man se durmió. Susy se durmió. Los enemigos se han cansado. Ay. Parvado. Un tapo. Susy se durmió este. Él se muestra cómo se puede dormir. A ver, Conan. Vamos a contarle también este güey. Vale. Esto me da un turno gratis. Vale, pero luego ya... Conseguir tanto dinero. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vale, perfecto. Ahí está Lancer. Así que habéis empezado a cruzar el gran tablero. El punto medio hacia nuestro castillo. Impresionante. Así que es una lástima que... No vais a dar un paso más. Porque mis chicos están a punto de convertirlos en sangre. Mucha sangre. Sangre chorreante y muy asqueroso y malo. Oye, chica Púrpura. ¿Ha sido eso más aterrador? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué eres realmente genial siendo aterradora? Quiero darte a tu miedo como a tú. Ah, qué bonita. ¿Tú quieres ser como yo? Sí. Bueno, eso es estúpido. Pero, la nueva risa no está tan mal. Y decir que no, que nos convertirás en sangre es guay. Pero, ¿para qué demonios el cubo? Es para meter la sangre. Sí, se supone que no debo hacer un estropicio. Igualmente. Gracias por tus comentarios. Doy mucho miedo. No hay problema, supongo. Entonces, ¿tus chicos nos van a tratar o...? Oh, claro. Estaba tan emocionado que olvidé traer a nadie. Pero la próxima vez será el fin de... Os he estado llamando payasos. ¿Vuestro equipo tiene un nombre oficial o algo? Oh, Chris, deberíamos pensar en un nombre. No, no deberíamos. Entonces, está decidido. Todo el mundo ponga un nombre en el cubo. Bueno. Todo el mundo ha puesto... O su... Propuesta. Persona azul, debes elegir. Ya que parece que no te importa. Arrugado. Arrugado. Papel. Pulcro. Tomas el trozo del papel bien doblado. Lo abres. Los héroes legendarios del... Del... Heral... Heraldo de la mis... Diversión y la amistad. Oh. Ese es el mío. Verás, creo que es el... Nombre perfecto. Porque todos somos amigos... A los que les gusta divertirse mucho. Vale, primero. Dios. Eso es un trabalenguas, tío. Literal, casi me trabo la lengua al Ramsay. Segundo. ¿Por qué van a pensar nuestros enemigos? Que vamos a ser amigos suyos. Cambiámoslo a... Por... Algo más corto. Intimidante. Algo... Algo gacho. Algo malvado. ¿Como qué? Bueno, eh... Ya sabes. Para empezar... ¿Qué tal simplemente... La banda de la diversión? Ya sabes, solo... Concentrándose en la... Parte de divertida. Es perfecto. Bueno, nos vemos banda de divertida. Tengo que tomar mi leche de la tarde por... Por... Vale. El poder de la banda de la diversión brilla dentro de ti. Debo alcanzar a Estela, pero ya... Uff, Remembers. Vale. 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 Muy bien. Por dos. Por dos. Y termino. Venga, no me han regresado ni una sola vez. Así que perfecto. Ah, se acercan los... Jugadores de LOL. Ya llegaron los jugadores de LOL. Vale. Vale. Pogman. Una nana. Ralsy canta suavemente y fascinante de nana. Se durmió. Vale. Uf, recuérdame. Vaya ataques, vaya ataques. Tengo ciertos Remembers de Vietnam ahora mismo. Otra nana. Sé que podría pacificarlos, pero... También así se estuja y se queda dormida. Vale. Vale. Uy. Bestia. Pegan fuerte. Pega fuerte. Una nana. Perfecto. Gris ya nada más le queda poca vida. ¿Cuándo se debe desertar? No tengo idea. Vale. Vamos a intentar evitar que se despierten. ¡Listo! Y ya se deselotó. Y tenemos 503. Aquí en DeltaRom me hacía muchísimo más money, pero... Paraná, sí. ¡Alto ahí, caballito! Los Ponmen dan miedo, pero todo lo que hacen es seguir al rey. Nosotros en el tablero salíamos tener nuestro propio jefe. Esos eran tiempos de paz. Pero ahora incluso el jefe ha sido reducido a un peón del rey. No temas, nosotros a diferencia de los Ponmen controlamos nuestros actos. Yo, Mr. Sociedad, soy demasiado inteligente para inclinarme ante el tal tirano. A menos que... A menos que... Que me pregunte... Ese... Eres muy aterrador, ya sabes. Hablan del padre de Lancer, si no me equivoco. Ahí está. Hablando del rey de Roma. Jo, jo, jo. Bueno. Ponte en mis botas. Pero si es la banda de la... De la diversión amistosa. Chicos o chicas, serían mejor que... Oyeis mientras podéis. ¿Lancer? ¿Qué pasa esta vez? ¡Oh, jo, jo! Solo os estoy advirtiendo. Algo extremadamente peligroso yace adelante. ¡Oh, jo, jo! En realidad es realmente inconveniente. ¡Ja! No puedo ir a casa porque estoy muy asustado. ¿Qué? ¿Qué es? Es... Es Seiran. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh, hombrecito! ¿Eso... ¿Eso es lo que te da miedo? ¡Guau, chica púrpura! ¿No tienes miedo? ¡Je! ¿Por qué iba a tenerlo? ¿Qué podría ser? ¡Ah! Bueno, normalmente... Dime, salí una corona. Patas. Aplasta a la gente hasta que muere, creo. Este... Reverencia. ¿Tú y Ralce os inclináis? ¿Qué round se inclinó en respuesta? Su corona se aflojó. Eso es, Chris. Podemos quitarle la corona. Deberíamos volver a ir a... Debería volver a convertirse en un hombrecito. Susi, ayúdanos con la reverencia. Nah. Su corona se te cae. ¡Guau, aplaste a este tipo contra la pared! ¡Mierda! ¡Pata! 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 ¡Solo digo, pata! ¿Tú y Ralce o os inclináis? Aquí no hay un sinclinón en respuesta. Su corona se aflojó. ¡Oh, yeah! ¿Me recuerda a las piernas del metatón? ¡Inclináis! Su corona se aflojó. ¡Ay, no me acuerdo de un ataque! Se sintió estresado y... Y atacó. ¡Practicó el autocuidado! Los peces y el ataque de Kiron subieron. Susi, deja de atacarlo. Lo estás haciendo más fuerte. Y dejar que piense que estoy asustada. ¡Ni hablar! La corona se aflojó un 60%. ¡Perfecto! ¡Gran reverencia! ¿Me acuerdo de un ataque? ¡Oh! ¡Mata! ¡Auch! Voy a hacerle una reverencia. Y voy a curar al pobre Ralcey. Que ya nada más tiene poca... Poca vida. ¡Ay, mierda! Este es el ataque que decía. ¡Auch! ¡Gran reverencia! Referencia a cuando Mario Bros. Se vuelve pequeño. ¡Has ganado! ¡Nomás 18! ¿Lo... ¿Logramos? ¡Guau! ¡Vosotros payasos! ¡Soy realmente héroes! ¡Habéis salvado los próximos 20 minutos de mi vida! ¡Sí, sí! ¡Soy bastante genial, eh! ¡Susy! Vamos por quitarle mérito a tus contribuciones, pero... Tú no has ayudado en absoluto. Solo has empeorado todo al atacarlo. Si hubieras actuado bien en primer lugar, podríamos haber evitado toda la batalla. ¿Eh? ¿Lo dices en serio? Esa cosa estaba sedienta de sangre. Lo único que... Lo mantuvo a raya. Eran fue mi hacha. Y antes de eso... Aterrorizaste a... Esas tropas. Esos tipos eran enemigos. Están para aterrorizar. Sí, ella tiene razón. Y antes de eso, te comiste la tarta de una persona inocente. Las tartas también son mis enemigos. Susy, ¿te guste o no? Eres una heroína. Una con el poder de traer la paz al futuro. ¿Podrías... ¿Podrías, por favor, empezar a actuar como Cetal? Ya, si lo pones así... No he sido una heroína bastante... He sido una heroína bastante mala, ¿verdad? De acuerdo, Ransi. Lo has conseguido. Cambiaré mi forma de actuar. A partir de ahora, no seré una heroína tan podrida. Será uno de los tipos malos en su lugar. ¿En serio? ¿Vas a estar en mi equipo? Sí. Parece mucho más fácil, honestamente. Susy, no puedes... Silencio, chico dentífico. Susy es mi camarada ahora. Sí, chico dentífico. Tendremos chaquetas con monogramas. Sí. Y fiestas de pijama donde nos contaremos secretos. Sí. En cualquier caso. Hasta nunca. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¿Podéis durar tanto tiempo? Cris. Tal vez no debería hablar... Debería haber sido tan duro con ella. Pero me preocupa que si Susy está tan ansiosa por luchar. Entonces... Bueno. Seamos amables con ella, ¿vale, Cris? Estoy seguro que Susy entrará en razón pronto. ¿Vale? Un punto de guardado. No significa que lo vaya a dejar aquí. Voy a hacer el capítulo un poquito más largo. Y mira, aquí ya podemos usar esta puerta. Oye, Pequé. Nos las arreglamos para reparar esta vieja puerta... Esta vieja cosa para ti. Es una especie de puerta. Puede llevarte a cualquier lugar que quieras en el mundo. Siempre y cuando sea una de las... Dos ocasiones. En fin. Seguiremos trabajando en ello. Cualquier cosa para ayudarte, Pequé. ¡Alto ahí, caballito! Mister Sociedad y el tipo Puzzle han arreglado esa puerta. Dado que solo éramos nosotros tres, debería funcionar sin problema. De todas formas, espero que te ayude a lidiar con el rey. Claro que sí lo va a hacer. ¿Cuántos ítems tengo? Vale, tengo un... Vale, con esto... Esto no es cura. Puedo cargar nada más dos, así que nada más... Me faltan unas para... Me faltan para once más. Vale, esto es fácil. Pues, soplar. Y vamos a defender. ¡Ah, mierda! ¡Uy, qué bueno! Vale, ¡ouch! Vale, soplar. ¿Quién es? Fallo. Perdón, de verdad, el signo quería hacerte que tú atacases. ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Celorios! ¡Auch! Vale, conejo. 51 de dinero. Mira, ahí están. Susy, Lancer. Jeje. Bueno. Pero si solo están llamados héroes. ¿Estáis finalmente listos para ver lo que pasa? Bueno, intentáis actuar con suavidad. Contra el equipo de... Que aplaza todo lo que sea. Cruce, se le cruce. J, Lancer Oscuro. Susy, hacha violenta. Juntos somos... La banda de la diversión oscura. Y... ¿Cuál es vuestro plan malvado? Tío, acabamos de formar nuestro equipo. No hemos hecho nada más que nuestra entrada aún. Tened un poco más de paci... Tened un poco de paciencia, por favor. Oh, lo siento. Estamos esperando el resto. Eh, bueno. No tendréis que esperar mucho. Desde ahora, trabajaremos sin descanso. Imparablemente. Para hacer un plan malvado para aplastaros a payasos. Vigilad vuestras espaldas. Y vuestras frentes. Vale, si voy a la derecha... Creo que había algo... Vale, estaba este güey. No me molestes. Estoy de descanso. Digo... Ayúdame. Necesito comprar algo para el cumpleaños de mi amiga Clover. Sus únicos intereses son... Deportes, chicos lindos y árboles. Vale, gracias. Por el trato. Tal vez le compre una tarjeta. No, por favor. Ah, bestia. Salto, salto. Repaso, repaso. Uy. Mierda. No, se me cayó Ralsei. Se me cayó Ralsei. ¿Soplán? Me lo quedo en todo. Ralsei, levántate. Bueno, puedo con este güey. Uno contra uno. ¿Por qué me maullaste si eres un conejo? Los conejos no maullan. ¡Oh, guapo! Ok. Vale. Me encanta. Ay. Vale. Vale, vale. Vale, gracias por levantarte Ralsei. Te necesito más que nada. Fácil, perdonadme. Has ganado, tiene 0.33 y 89 de dinero. Y ahí están. ¿Cómo vas con la conspiración malvada? Eh, eh, ¿qué? Así que estamos aburrindo. Así que estamos tomando un aperitivo. Ya veo. Vamos, todo lo que comí. Yo no veo una tiza. Y bien, no he comido nada. ¿Qué estoy tomando exactamente? Solo un tesoro diario que escondí en el orificio de este tronco. Y ese es... No te ofrecen, amigo mío. Chris, ¿quieres probarlo? Probar. Hay un bote de salsa dentro del tronco. Tomes un poco de la salsa. Para que fueras algo. No peces solo algo. ¿Qué hay dentro? No te... No te... Vale, remember. Vamos arriba. Vamos arriba. Porque si no me equivoco aquí va a haber algo. Vale, perfecto. Que hay dos personas. Vosotros parecís heros. Tomad la bufanda en el cofre. En este cofre. Y derrotad al rey. Además. Es vieja. Grajosa. Y ya no tiene... Y ya no me queda bien. Para eso están los cofres, eh. Una especie de sistema de herencia aquí. Sí, N.P. Solo soy una pequeña bola. No quiero discutir nada. Ahora se le coge el otro ahí. Arrumbaga. Vale, esto ya sé para quién es. Viene perfecto para... Ransay. Vale. El triste es la contraseña. Nota. Debido a que todos nos olvidan la contraseña. La contraseña está escrita en la parte superior. Añade un bigote. Para aquí. ¿Qué es? ¿Aquí? Ajá. Sí. Es perfecto. ¿Cómo va la suerte? Ma... Maquinación. No mire. Coño, tío. No mire. Fácil. Fácil. No dijimos uno. Sí. Pero eso es para hacer el poste para los otros perdedores. Muchas gracias, perdedores. Estábamos teniendo problemas. A seguirlo. Ay, no me acuerdo de esta. De esta no me acuerdo. A ver, aquí va a faltar para la contraseña. Mira, esto. Ok. Vale. Mira. A ver, pica. Diamante. Pica, diamante. Me he quitado el otro. Tremor. Vale. Pica, diamante. Me he quitado nada, me he quitado nada, me he quitado nada. No. Pica, diamante. Vamos a combinar de esto, y esto, y... ¡Pumba! Wow. Pumpe, la... 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 dado como no tiene nada de armadura y con esto estamos preparados ya no, no tiene escasa tu techo con un rollo perfecto perfecto ah esta es clover creo roxister vino de acuerdo, manualice el puzzle para detener a los iluminadores pero sabemos la respuesta oh quieres pasar? por supuesto que te lo diremos el primer símbolo es un corazón como el amor, eso ayuda? vale el primer símbolo es un corazón, pero vamos a verlo roxister oh, el símbolo es del pico todos los símbolos eran diferentes creo puedes ver los colores creo siento no poder me ayuda debe ser corazón pica el símbolo del puzzle por que deberían importarnos? ningún símbolo era un trébol ah es realmente insultante este es plebos es plebos, es loco el primero era un corazón vale, así es ahí está hoy es mi cumpleaños y ni siquiera dices hola está bien de hecho ¿podrán saludar a mi rox? cállate, no nos merecen ay, ganamos los dos ¿sí? celebremos el cumpleaños sí, preparados para atacar oh, lo siento por eso de acuerdo, este es el que nos dejaron unos locos chicos ah, ¿qué clase de chicos os gustan? lindo eso o sea, no hables como yo ningún mundo, os quiero decir todo cuidado porque Ralsei es el que tiene poca vida pero para deporte vamos a hablar de árboles y un dulce oscuro viene perfecto sacamos el tema de los árboles que los zapatos tienen que los deporte o los deporte 1 2 2 3 2 2 3 2 2 4 Perfecto Han ganado 88 Y creo que viene el momento perfecto Para guardar No estoy leyendo esto últimamente Perdóname Primero antes de terminar Vamos a comprarnos unas cosas Llevamos 4 Y para 12 Bueno para otras más 5 Falten 7 Vamos a hacer 3 Comprar 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 Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale vamos a dejarlo con esto Y ya si vemos que no tenemos Saludos payaseros Podríamos Podríamos utilizaros En una galleta lancer Estos van para patear Son los primeros 40 Gracias Ahorita lancer aquí Doñanido Por si estimados Por nosotros Ahora podemos financiar Nuestros tales visitos Vale Vamos a acomodarnosla de una vez Un pomodoro Ahora que lo pienso Voy a necesitar otras cosas Así que tal vez Si me gaste algunas cosas Para poder Conseguirlas Porque le vienen bien También Perfecto Los deditos Por acá Otra más Y Vamos a Perfecto Perfecto Mira ya está La otra puerta Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado El capítulo Si les gustó No olviden dejar su like Compartirlo con sus amigos Primos y hermanos Y ya creo que ya En el siguiente video No sé si vayamos a sacar El final final O vamos a ir Porque ya saben quién Así que bueno Espero que les haya gustado El video Si les gustó No olviden dejar su like Compartirlo con sus amigos Primos y hermanos Y nos vemos En el siguiente video Chao